1. Comer saludable. Introducción La cantidad de energía necesaria para gozar de buena salud depende de la edad y del tamaño de una persona. Elija verdadero o falso. Correcto. Un niño en crecimiento necesita más alimento por cada libra de peso corporal que un adulto. Los alimentos se clasifican comúnmente en grupos diferentes. ¿Cuál de los siguientes es un grupo de alimentos? Elija una de las siguientes opciones. 1. Grasa. 2. Carbohidratos. 3. Proteína. 4. Todas las respuestas anteriores. Correcto. La grasa, los carbohidratos y la proteína son todos grupos de alimentos. Cuanto más grande sea el tamaño del color en mi plato, más porciones necesitará usted de esta categoría. Elija verdadero o falso. Correcto. Las áreas divididas de mi plato son una guía para recordarle equilibrar sus porciones y asegurarse de que la mitad de su plato contenga fruta frutas y verduras. Las porciones de los restaurantes son mucho más grandes que las porciones usadas en las guías de nutrición. Elija verdadero o falso. Correcto. Cuando coma fuera de su casa, coma sólo la mitad de lo que le sirven y llévese el resto a su casa. Gracias por usar Explain.